En un giro inesperado de los acontecimientos y que con toda seguridad ni la ONU ni Amnistía Internacional contaba con esto, han salido haitianos a dar la cara, a decir la verdad, porque no es posible que un vecino, huyendo de un país en las condiciones que actualmente se encuentra Haití, venga a decir que en República Dominicana se siente peor a razón de que está siendo blanco de discriminación, como que si incluso esa realidad es menos deseable que lo que está pasando en su propio suelo, en donde hay unas bandas que al no respetar el criterio de la dignidad humana, les importa un bledo disponer de la vida de su propia gente. Y esa manifestación que ha surgido en redes sociales de esos vecinos que están levantando su voz contra la ONU y Amnistía Internacional en defensa de República Dominicana, están haciendo algo que brilla por su ausencia en la nación de la cual ellos vienen y que le han costado a su vez mucha desgracia. ¿Y de qué estoy hablando? Del sentido del pragmatismo. Porque si la totalidad de ese país se hubiese guiado del sentido del pragmatismo, nunca se les hubiese ocurrido incluir a República Dominicana como parte de la génesis de su desgracia. Es más, lo voy a decir, cuando incluso las bandas que operan tienen como salvoconducto a República Dominicana. Porque solo en caso de que usted no lo sepa, permítame revelarle que aquí el negocio no solamente es el hecho de que bueno, que los inmigrantes, que los refugiados, que las parturientas, que se ganan dinero con eso, que hay haitianos, que ven, perdón, dominicanos, que los haitices, que en fin, que queman, que contratan haitianos. No, 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 hay otro negocio. ¿Y usted sabe cuál es ese otro negocio? Agárrese, que te golpe duro. El negocio de darle cobijo en suelo dominicano a destacados miembros de esas bandas. Que cuando sienten que tienen el agua al cuello, no es para Puerto Rico, no es para Cuba que se van. No. Entran por la frontera de República Dominicana. Pagan un muy buen dinero y se van a Punta Cana. Y con toda seguridad que quienes dirigen Punta Cana, la familia Rainieri a la cabeza, para hablar con nombre y apellido, saben perfectamente eso. Que hay una especie de turismo en Punta Cana, de lujo, que se encarga de brindarle seguridad a esos elementos, a esos jerifaltes de las bandas. Yo digo familia Rainieri porque en Punta Cana, oiga bien, en Punta Cana no se cae la hoja de un árbol sin el beneplácito de Frank Rainieri. Esto no es una acusación. Esto es simplemente una descripción de la realidad. ¿Quién está? Ya esto es otra cosa aparte. Esta pregunta que viene porque es muy delicado. ¿Quién está detrás del turismo de encubrimiento de miembros de bandas haitianas que operan en Punta Cana? O sea, ¿quién está detrás de eso? Porque a la verdad, Rainieri es simplemente un empresario que se beneficia de que esos elementos gasten sus dólares allí. Bueno, y que si ellos no hacen desorden, ah, pero espérense, el problema es, mi querido Frank Rainieri, que en algún momento van a ser un desorden. El problema es que como esa gente lo que atiende es a operar con violencia, en algún punto, oiga bien, se va a juntar un miembro de la mafia rusa. Va a coincidir con un elemento de una banda de esas. Se van a mirar mal. El haitiano le va a decir en su idioma una cosa X. El ruso no habrá entendido nada. Pero como ambos son, digamos, hiperviolentos por naturaleza, uno de los dos va a, lárgate, yo primero. Entonces, los compañeros del otro, ya sea ruso o haitiano, van a jalar también. Y ahí se va a armar una balacera. Y la forma más fácil de impedir eso es simplemente ponerle atención a esa vaina. Porque usted también será a mediano plazo una parte afectada de eso. Hay un turismo para darle protección a esos elementos en República Dominicana. Oiga bien, y eso no está operando desde ahora. Eso tiene ya su tiempecito. Así como vienen las parturientas, así como vienen los refugiados, así también viene esta gente. Alguien tenía que decirlo. Me tocó a mí. ¿De qué era que estaba hablando yo? Ya se me olvidó fruto de la indignación. Pues bueno, miren, el detalle es, querida audiencia, de Impolíticamente Correcto, el otro canal, en fin, que caramba, nunca es tarde si la dicha es buena. Bienvenido el comentario de estos haitianos que han parado en seco a Amnistía Internacional y a la ONU. Porque no puede ser que ellos que le vendieron carpas a ese país en 6 mil euros, con lo cual se construye una casa de zinc más decente. Le vendieron una tela y un tubo de poco menos de 10 metros cuadrados a esos infelices haitianos en 6 mil euros. Eso es un crimen. Yo que tiendo a ser muy cuidadoso cuando se trata de hacer acusaciones que entran en el ámbito de lo moral, me indigno. Yo que no me indigno con cualquier cosa. cuando yo vi ese video, ese reportaje, señores, vi a esos vecinos o sea, descansando en el suelo que lo único que tenían era un tubo que le daba altura a una tela que supuestamente iba a comenzar a ser su casa. Para usted llegar a ese nivel tiene que darse un proceso de degradación psicoemocional en el cual el otro entiéndase el prójimo que habita ese país deja de ser visto por usted como un ser humano. Para usted llegar a eso ese nivel de desafección eso que está del otro lado a pesar de que tenga dos brazos dos manos torso pecho ojos yo sé yo eso no es un ser humano por lo tanto no merece vivir en una casa no merece ni siquiera vivir en una pantomima de lo que yo habito yo no quise mostrar esas imágenes en este programa porque a mí eso casi me saca las lágrimas como yo voy a llegar ok yo reconozco y no tengo problema con el espíritu capitalista pero con toda seguridad que esa carpa no vale seis mil euros esa carpa no vale seis mil euros haga todos los costos del lugar y gánese el treinta el cuarenta el cincuenta el sesenta por ciento pero mire que esa carpa en seis mil euros eso tiene que estar eso tiene que ser en verdad por lo menos veinte veces el costo técnico de la vendida esta carpa y cuando viene a ver me estoy quedando corto veinte veces y que haya haitianos en república dominicana que por fin alcen la voz y le digan a la comunidad internacional que nosotros o sea ellos estamos bien en república dominicana caramba es una muy buena noticia pero además instrumentalizando eso tenemos que usar a esos haitianos como speakers para qué bueno pues para desmontar esa narrativa que se da de aquel lado en donde los auténticos enemigos de ese país lo que hacen es difundir el discurso de que ellos o sea su gente está mal por república dominicana para que entonces la masa manipulable vire con una mirada inquisitiva y acusadora hacia este lado gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita comparte comenta y dale like en pie para el próximo lo que todos quieren es más tiempo para ganar lotedón la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5 55 a 6 de la tarde una conversación de poder con vinicito castillo temas que están en la palestra por ejemplo el tema fronterizo obligado tocarlo contigo yo planteaba que la ONU no es ingenua que la ONU de la mano del FMI del BID del Banco Mundial conoce perfectamente cuáles son los mecanismos para desestabilizar y echar a perder un proyecto de nación ellos saben cuál es el impacto de la migración sobre todo el tipo de migración la del vecino país el impacto que tiene en una nación como República Dominicana y decía yo la ONU lo que está buscando es sencillamente hacer más grande el mercado de la desgracia porque saben que si República Dominicana acepta unos cuantos millones más de refugiados entre comillas va a propiciar a corto plazo el fracaso de República Dominicana y eso es lo que ellos quieren porque entonces se agranda el pastel del capitalismo del desastre mira a Neudia de todo muchas gracias por la invitación lo que está ocurriendo ahora es algo que nosotros teníamos en nuestro partido la fuerza nacional progresista denunciando hacía mucho tiempo hay evidentemente un plan de la ONU y de grandes potencias de resolver el problema de Haití en el territorio de la República Dominicana porque Haití es un estado fallido no es viable como estado independiente mucho antes de la crisis actual y eso lo saben los organismos internacionales de por sí por sí solo no están en capacidad sin la ayuda extranjera de las potencias que son los únicos que pudieran aliviar la suerte de ese pobre pueblo hacer una especie de fideicomiso internacional donde la propia comunidad internacional sea la que le haga las infraestructuras y le dé las ayudas necesarias para enrumbar de organización para enrumbar y hacerle un estado esa alternativa fue desechada por ellos y han ideado el plan de la fusión la fusión poblacional porque hay gente que ha creído cuando nosotros hablamos de fusión R de Haití que es un tema jurídico inmediato no la ONU quiere trasladar la población de Haití hacia la República Dominicana de forma masiva por eso hemos dicho el problema migratorio de la República Dominicana no es un problema migratorio común como ocurre en cualquier otras naciones que está ahora mismo tienen problemas migratorios nosotros tenemos una ocupación poblacional de un país que no tiene esperanza de sobrevivir en su tierra porque la comunidad internacional hoy ha dejado que una crisis política de gobernabilidad haga un punto de quiebre y ha llevado allá a ese país a límites de ser invivible en su tierra las bandas criminales que han sido toleradas por la comunidad internacional que tienen el control directo de Haití de su territorio fíjense ese fíjense ese dato atacan las escuelas increíblemente para espantar de las escuelas la población escolar de niños que no son objetivos criminales sino objetivos de otra naturaleza atacan los puertos y bloquean las ayudas hasta las ayudas humanitarias están creando un estado de ya no de ingobernabilidad sino de no ser habitable sobrevivir la población para crear un éxodo masivo hacia la república dominicana multiplicarlo porque lo tienen desde hace tiempo y nosotros evidentemente que nuestra falla como país lo hemos tolerado la corrupción en la frontera la debilidad en migración pero ya esto pasó a otra escala ya esto no es el tema de antes lo que se está produciendo ahora y en la coyuntura en que estamos es que la ONU ha visto esa quiebre de crisis como una oportunidad para usarla de excusa y exigirnos lo que nos está exigiendo ahora que nos exige la ONU esta semana esta semana que acaba que está terminando dos cosas cese de las repatriaciones es decir la ley de migración de ustedes anúlela al zafacón y denle a los inmigrantes ilegales la categoría de refugiados internacional con protección internacional qué significa eso en el lenguaje llano qué significaría la destrucción de la república dominicana así como se oye de dramático si en Haití hoy se riega la voz este fin de semana o los próximos días que república dominicana no va a deportar que la ONU ha impuesto una autoridad internacional en nuestro territorio y que ellos van a tener una categoría de refugiados simple y llanamente tendríamos millones de haitianos aquí en los próximos días y si a eso tú le agregas la magnífica idea de enseñar creol en nuestras escuelas sería sería lo inverso porque cuando un migrante va a un país el interés que existe es el de él aprender el idioma del país receptor no que cuando él llegue se encuentre con un receptor que está interesado en aprender el idioma de él lo cual constituye de forma autónoma en una falta de respeto o sea el individuo que llega ve que quien recibe es quien tiene interés en aprender su idioma o sea se está rebajando ante el huésped porque tenemos una estupidez total tenemos una particularidad contrario a los fenómenos migratorios de otras latitudes la población haitiana tiene su pasado histórico la creencia de que este pedazo de la isla del lado este les pertenece en una en un franco ejercicio de ignorancia porque aquí el criollo por ejemplo que es la fusión del indígena y el español o sea ese español que llegó que se fusionó con el indígena llegó aquí en 1492 y los primeros africanos de la mano de Francia llegaron aquí en el siglo XVIII correcto pero ellos entienden que la independencia dominicana fue una obra de un grupo de la oligarquía de aquel momento racista como ellos le llaman blanco españoles que hicieron la separación por razones étnicas y que este lado les pertenece eso está en el sustrato en la psiquis social del pueblo haitiano por eso ellos no ven cuando vienen a la república dominicana aunque en principio han venido y hay que decirlo pacíficamente de una manera tranquila por razones económicas en la medida en que aumenta su número dentro del territorio de la república dominicana y se sienten protegidos por la ONU empieza un cambio de patrón de conducta ya los haitianos no tienen el tema de rebelarse contra la autoridad de sacar su datos antes no era así antes no era así porque es así ahora por la cantidad creciente que están llegando donde ellos en algunas comunidades son más incluso que los dominicanos y sobre todo por este aspecto de que se sientan apoyados por organismos como la ONU imagínate tú lo que significa para esos 10 millones de haitianos que están de aquel lado la sola noticia de que la ONU le está pidiendo a la república dominicana el cese de las deportaciones que es el único mecanismo legal de defensa que tenemos y que hay que acogerlo en categoría de refugiados es un aliciente enorme para traer esa población aquí ante eso que hemos dicho unidad nacional y tengo que reconocer que el presidente Abinader ha asumido una línea valiente y patriótica lo que vi en su entrevista ante la BBC en la inglesa la cadena prestigiosa inglesa BBC mundo fue una línea de pizarro una raya de pizarro de defensa de esta nación rechazó que se vaya a cesar las deportaciones y rechazó la posibilidad de acoger como refugiados a los haitianos dime tú Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 No.